Hola a todos de nuevo Hoy miren lo que les traigo Una flor de 6 pétalos Fruncidos Muy bonita Con el centro Con mostacillas o avalorios Realmente Está muy vistosa Como siempre las traigo para el cabello Con su ganchito Pero hoy Voy a enseñar a hacerla Para ponerle un broche Para que la podamos llevar en la ropa En un abrigo O en la chaqueta O donde queramos Porque realmente esta flor es muy vistosa Y está muy bonita Así que vamos a ver Que necesitamos para hacerla Y espero que les guste Como siempre vamos a necesitar Muy pocos materiales Vamos a necesitar Una tela Que no sea ni muy gruesa ni muy fina Vamos a necesitar Un trocito de fieltro Que combine con la tela Y si no tienen fieltro No pasa nada Con la tela es suficiente Unas mostacillas o avalorios Que combinen con la tela Por supuesto que una tijera Aguja de hilo Ganchito O Un prendedor para el broche Y que no falte Nuestra pistola de silicón Lo primero Hacer nuestra plantilla Del tamaño que la queramos En este caso 5 centímetros por 5 centímetros Tomamos nuestra tela Ponemos la plantilla Ponemos la plantilla Y vamos a marcar 6 cuadrados de estos Una vez que tengamos Los 6 cuadrados Los cortamos Y nos quedan así Ahora Para hacer los dobleces Se hacen de la siguiente manera Se dobla la tela por la mitad Voy a quitar esto Para que no interfiera Y se vuelve a doblar Por la mitad De esta manera Ahora Esta parte de aquí Vamos a hacerle un doblez Así Y este Lo vamos a doblar De esta manera Así Damos la vuelta Y vamos a hacer lo mismo Hacemos un doblez Hacia acá Y Un doblez Hacia acá Entonces nos quedan dos lados Uno con un frunce en el medio Y el otro Con dos frunces En el medio Que es el que Vamos a usar Aunque es indiferente Es el lado que más les guste Vamos a atravesar una aguja Con el hilo Y la vamos a dejar Voy a estar ahí Voy a repetirlo Doblamos por la mitad Doblamos Por la otra mitad Y aquí Doblamos Como un pequeño triángulo Y este lado Lo doblamos Hacia adentro Otra vez Damos la vuelta Doblamos Hacia un lado Doblamos Hacia adentro Y giramos Si nos queda un poco más Para atrás Un poco más Para adelante Pues lo arreglamos De esta manera Y ahí nos quedan los dos frunces Y hacemos lo mismo Metemos la aguja Y vamos a hacer lo mismo Con los cuatro pétalos Que nos quedan Ya están Los seis pétalos De la aguja Lo que vamos a hacer ahora Es con la tijera Cortar Todos estos picos De aquí Así Que quede recto Una vez que lo tenemos recto Lo que vamos a hacer Es pasar la aguja Dejando un trozo de hilo Para hacer el nudo Le damos un poco Forma de flor Y sin apretar mucho Vamos a hacer un nudo Algo así Cortamos Y le vamos a dar la forma Vamos a disponer Los seis pétalos Como nos parezca Que quedan Bien Cuando ya más o menos Lo tengamos Pues tomamos La pistola De silicón Y vamos a ir poniendo Una gota Entre los pétalos Y vamos a irlos pegando De esta manera Uno a uno Dejando secar Y el siguiente De nuevo Lo juntamos Y así hacemos Con el resto Ahora el último Ya nos queda Y lo unimos Ahora tomamos Nuestro trocito De fieltro O de tela Si no lo tienen Y vamos a hacer Un círculo Pequeño Que es el que va Aquí en el centro Entonces tomamos Un cuadradito Y le damos Forma de círculo Este circulito Se lo vamos a pegar Aquí en todo el centro Ponemos Una bolita De silicón Y lo pegamos Así Lo siguiente Que vamos a hacer Es Con nuestras Mostazillas Y nuestra aguja Con nuestro hilo Le hacemos Un nudo Al final Y lo que vamos a hacer Es Ensaltar Una mostazilla Y pasar La aguja Por el medio De los dos hilos Que tienen En el nudo Hecho Esto para que sirva De tope Cortamos Estos hilitos Que sobran Y vamos a ir Ensaltando Mostazillas Una buena cantidad Hasta hacer Esto de aquí Vamos a bordear Lo que sería Nuestro centro De fieltro Una vez que ya tenemos La medida Que hemos estado Comprobando Cada poco Para que nos quede así Vamos a pasar La aguja Por las primeras De esta manera Para formar El círculo Volvemos a pasar Por unas cuantas más Y ya podemos Hacer un nudito Cortamos Ya tenemos Hecho El círculo Que vamos a pegar Aquí Entonces Con la pistola De silicón Hacemos Un círculo De pegamento De pegamento Y vamos a pegar Esto De esta manera Una vez que lo tenemos Así Vamos a poner Más silicón En el centro Y lo que vamos a hacer Con la ayuda De un platito Es ir poniendo Las cuentas encima Y lo vamos a llenar Rápidamente Porque el silicón Se seca súper rápido Cuando veamos Un huequito Y metemos una Y nos queda así Ahora solamente faltaría Tapar la parte de atrás Con el trocito De fieltro Que nos quedó Vamos a hacer Un círculo Para la parte de atrás Que veamos Que tapa bien Y lo que vamos a hacer Es Poner silicón Y tapamos Presionamos bien Y ya para terminar Pueden Pegarle El ganchito O Estos Imperdibles Para broche Que se compran En las mercerías Que es lo que yo voy a pegar hoy Si es para pegarle El ganchito Con un poco de silicón Presionando Para que nos quede así Si salen estas burbujas Mucho mejor Porque queda más Fijo Pero Esto ya no se sale Y si no Pegamos un broche Tendríamos que poner El lado del broche A ver Vamos a mirar la flor Yo la quiero así Por ejemplo Entonces Doy la vuelta Esta sería La parte que va a quedar Hacia arriba Y el ladito Que engancha Este El que va Hacia la izquierda Es el que voy a poner Así En la parte De arriba Entonces Ponemos Un poquito De silicón No demasiado Lo pegamos Sujetamos Esperamos Que seque Y una vez Que esté seco Ya está listo Para usarse Esto como va a ser Un regalo Para una niña He hecho El broche Y el ganchito Así que Como siempre Espero que les haya gustado Espero que las hagan Al principio Parecen difíciles Pero cuando Les cogen El truco Es súper fácil Y nada Hacer florecitas Ya saben Que pueden Poner comentarios En la página Puntuarlo Y suscribirse A mi canal Para recibir Las novedades Así que Ya será Hasta la próxima Y adiós